Buenas tardes compañeros, pues estamos documentando la entrega de las lunas a diferentes comunidades. Ahora estamos aquí en Fuchitán, la séptima sección. Todos los víveres y acopio que pudimos recaudar en la Ciudad de México, gracias a varios compañeros y colectivos de las brigadas autónomas. Pues lo trajimos aquí, a un centro de acopio, a la radio comunitaria Totopo. Y ahora lo que estamos haciendo es montando pequeños campamentos para varias familias. Y bueno, esto es un poco de lo que estamos haciendo aquí en Fuchitán, Oaxaca. Algunas otras lonas y víveres se llevarán a otra comunidad que se llama Comitancillo y también al Espinal. Entonces, pues este es un poco de lo que está pasando aquí en Oaxaca. Pues nos damos cuenta que la situación sí es bastante grave. Hay muchísimas familias que se quedaron pues sin su casa. Y lo que estamos tratando de pedirles a todos los compañeros que quieran seguirse solidarizando es este, pues más lonas. Lo que urge aquí son lonas porque también ha estado lloviendo bastante. Entonces, necesitamos pues lo más urgente son lonas. También se necesitan víveres. Y pues este video es un poco también como para agradecer a toda la gente que allá en el DF se solidarizó. Se solidarizó y pues bueno, para que vean ustedes que bueno, la ayuda está llegando. Y poco a poco pues estamos tratando junto con los compañeros de la comunidad y con los compañeros de Radio Totopo de poder montar estos pequeños campamentos para que la gente pueda estar aquí, traiga un poco sus cosas y pues no se mojen. Muchas gracias compañeros.